Imponiendo los paquetes tecnológicos, endeudando a nuestros productores, llevando a los exquisidios, por favor de sus palabras. ¡Queremos la voz santo! ¡Fuera del país! ¡Queremos la voz santo! ¡Queremos la voz santo! ¡Fuera del país! ¡Queremos la voz santo! ¡Queremos la voz santo! ¡Fuera del país! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La marcha por arriba! ¡Es la América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Alerta que camina!